Hola, soy Elena y les doy la bienvenida a Veselerme, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapia, belleza y manualidades. Busca en casa papel, tela o portapapel o micas y elabora tu portamascarilla y necesitas papel bone o de colores o craft, telas estampadas o color entero, portapapeles o micas transparentes, cintas atinadas surtidas, fósforo o encendedor o vela, tijeras de papel y tela, alfileres o pinzas o clip, hilos, agujas de bordar y costura, regla o cinta métrica, goma en barra o cola sintética o silicona líquida, marcadores o plumones, mascarilla 3D, mule de mascarilla 3D, tela felpa o tocuyo o lienzo de algodón, elástico delgado, hilo, aguja, alfileres, tijeras de tela, marcador, lápiz o lapicero. En esta ocasión vamos a realizar tres tipos de portamascarillas, la primera de ellas va a ser de papel, la segunda de tela y la tercera con portapapeles o micas transparentes. Ahora sí, empezamos. Para realizar nuestro primer tipo de portamascarillas hecha de papel, lo que vamos a necesitar son hojas bond, hojas de colores o papel craft. Bueno, por lo general el papel craft o papel madera viene por pliegos mucho más grandes. Ustedes pueden darle la medida que tiene una hoja A4, que tiene 21 centímetros de ancho por 29.7 de largo, pero ustedes también lo pueden redondear a 30 centímetros. Pueden elaborar una hoja de 21 por 30 centímetros. O también guiarse con la hoja bond y sobre ello calcar en el pliego de papel craft. Ahora sí, empezamos nuestro primer portamascarillas. Sobre nuestra mesa de trabajo vamos a colocar nuestra hoja bond de forma horizontal. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar uno de los lados, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, hacia el centro. Es una medida libre. Y con la ayuda de nuestras yemas de nuestros dedos, hacemos una presión. Luego, levantamos el lado opuesto. Más o menos teniendo en cuenta un centímetro o el ancho de nuestro dedo, vamos a realizar el segundo doblez. Este ancho de nuestro dedo es lo que va a ingresar sobre la primera parte que hemos doblado. Y nuevamente nos apoyamos de nuestras yemas de dedos y presionamos. Luego abrimos el lateral más largo. Y en esta ocasión estoy apoyándome en goma en barra. Pero también he dado otras opciones en la lista de materiales, como cola sintética escolar o la silicona líquida. Y la cantidad que ustedes van a echar sobre el papel, deben tener en cuenta que debe ser mínima. Porque lo que debemos evitar es humedecer el papel para que no se nos rompa cuando elaboremos esta bolsa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo en cuenta más o menos el ancho de nuestro dedo que ya lo hemos marcado, lo que vamos a hacer es sobre este espacio colocar nuestra goma en barra. Luego colocamos nuevamente el lado derecho que es el más largo y nuevamente siempre apóyense de sus dedos. Empezamos a ejercer una pequeña presión para que el pegamento haga efecto. De acuerdo al tipo de pegamento que ustedes empleen, ya sea la goma en barra, la cola sintética escolar o la silicona líquida, deben esperar el tiempo para que seque bien y ustedes puedan ya utilizar su porta mascarilla de papel. Así va teniendo forma ya esta bolsa. Ahora lo que vamos a trabajar es la base. Más o menos a la altura de dos dedos de alto, el ancho de mis dos dedos. Vamos a realizar otro doblez hacia adentro. Así. Y presionamos. Abrimos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los laterales los vamos a llevar hacia adentro. Así. Abrimos un poco, nos apoyamos siempre, apóyense de sus manos. Paso. Con su dedo índice se apoyan hacia el centro de esta marca y llevamos hacia el centro. Y se nos forma un triángulo. Así. Nuevamente, el siguiente índice opuesto. Hacemos una ligera presión al centro y vamos llevando hacia el centro este esquina. Y así es como nos debe quedar nuestra base. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que tenemos dos partes, esta la vamos a llevar hacia el centro. Como aún tengo húmedo, lo que he realizado este pegado, voy a tener bastante cuidado a realizar el doblez, ya que se puede desprender. Es por eso que les he dado la indicación de que hay que esperar a que tomar los tiempos del pegamento que vayamos a utilizar. Lo llevamos hacia el centro. Presionamos. nuestro primer doblez, nuestro primer doblez. Luego, el que viene va a ir sobre ese primer doblez. Ahora, nuevamente, nuestro pegamento. Ejercimos un poco de presión para ayudar al pegamento para que haga contacto. Y luego, lo que hacemos es doblarlo a la mitad. Ya tenemos lista nuestra bolsa porta mascarilla hecha de papel. Aquí les muestro otra opción de porta mascarilla en hoja de color que ustedes también pueden realizar. Para nuestra segunda opción de porta mascarilla vamos a emplear tela, la que ustedes tengan en casa. Puede ser estampada o de color entero. El largo que ustedes van a, de tela que van a emplear es de 21 centímetros de ancho por 52 de largo. A cada extremo de nuestra tela de 52 centímetros vamos a reducir un centímetro, ya que esto van a ser nuestra basta de nuestra bolsa. Y para cada lateral extremo donde vamos a realizar la costura, vamos a reducir medio centímetro. Al final, nuestra bolsa va a tener un ancho de 20 centímetros por 25 centímetros de largo. Ahora, con ayuda de alfiler, voy a marcar lo que vendría a ser la basta. Luego, que ya hayamos marcado nuestra basta, ahora lo que vamos a hacer es doblarla por el revés. Así. Lo que vamos a hacer ahora es nuevamente marcar los laterales a una distancia de afuera hacia adentro de medio centímetro. En uno de los lados, lo que vamos a hacer es colocar una cinta satinada. En la parte final, para que no se deshilache, lo que he realizado es pasar la vela y sellar los extremos. La cinta satinada la vamos a doblar a la mitad. Y luego, desde nuestra basta, desde el final hacia adentro, vamos a calcular una distancia de 5 centímetros. Y a la altura de 5 centímetros es donde nosotros, por el derecho, voy a marcar acá con alfiler, por el derecho introducir nuestra cinta. Y luego, lo que hacemos es marcar, sujetarlo, perdón, con el alfiler. Y luego seguimos marcando con alfiler. Así es como ustedes van a marcar. Lo voy a pasar al derecho para que vean. ¿Cómo debe quedar la cinta? Así. ¿Cómo la cinta va a quedar sujeta? Vamos a coser primero lo que vendría a ser esta basta de un centímetro. Ya sea lo pueden coser a mano o también lo pueden coser a máquina. Y luego, coser los laterales. En un paso más avanzado, ya lo he cosido a mano, tanto la basta como uno de los laterales. Ahora vamos a continuar con el siguiente lateral en donde tenemos nuestra cinta. Concluida la costura, volteamos al derecho. Así es como nos va a quedar nuestra segunda opción de portamascarilla de tela. Y este listón que hemos cosido en uno de los laterales, lo que va a hacer es sujetar nuestro portamascarilla de esta forma. Así es. Para la tercera opción de portamascarilla hecha con portapapeles o mica transparente, esta es la presentación de los portapapeles que podemos tener en casa o adquirirlos en alguna librería. Lo primero que vamos a realizar es que vamos a recortar los excedentes. Primero, vamos a recortar este excedente, ya que este portapapel tiene dos tapas, una delantera y una trasera. La delantera es más corta y la de atrás es más larga. Vamos a retirar este excedente y en el lateral donde tenemos las perforaciones, aquí es donde nosotros, a esta altura, es donde nosotros vamos a recortar. Y listo, ya hemos retirado los excedentes con la ayuda, en este caso, de un marcador o ustedes pueden también emplear algún lapicero. Para el tercero, vamos a marcar primero la mitad. Doblamos, nuevamente con la ayuda de nuestros dedos. Y este va a ser nuestro centro. Con el apoyo de alguna regla o cinta métrica, ustedes marcan el, se guían del centro. Y para cada lado, marcamos dos centímetros. Dos centímetros, dos centímetros. Y lo mismo en el siguiente extremo. En ambos extremos del portapapeles, hacemos esa marca. Y luego, al realizar esta marca, el paso siguiente es unirlas. Así. Abrimos. Doblamos un poquito nada más. Y con la tijera, hacemos una ligera perforación. Así. Y lo que vamos a hacer es que, lo que hemos marcado, lo vamos a retirar con la ayuda de la tijera. Pero, no debe retirar hasta el final. Ya que ustedes ven que acá tienen como un sellado del portapapeles al final. Y aquí, igual, eso ustedes no lo retiran. Deben cortar delante de ese sellado que ya tiene el portapapeles. En ambos lados. Retiramos el excedente, lo que hemos marcado. Y ya tenemos los dos compartimentos para poder guardar las mascarillas. Con cinta satinada, lo que vamos a realizar es que vamos a coserlo por todo el contorno del portapapel. Al igual que en cada compartimento. Se apoyan de alfileres, pinzas de costura o también los clips, que son artículos de escritorio. Por lo general, la cinta satinada suele deshilacharse. Entonces, como parte de nuestros materiales que debemos tener en cuenta es utilizar fósforo, vela o encendedor. Lo que voy a realizar es sellar el inicio de mi cinta satinada para evitar que se siga deshilachar. A una distancia coloco la cinta. Y listo, ya está sellada. Esta cinta satinada que es ancha, la voy a doblar a la mitad. Y me voy a apoyar con alfileres y voy a ir sujetando. Cuando lleguemos a la esquina, ustedes apóyense de una mano. Hacemos presión hasta donde termina el portapapel. Así. Luego, con la siguiente mano, deslizamos la cinta hacia abajo. Lo que vamos a hacer es que esta cinta, lo que hemos doblado, hacemos una ligera presión y se nos va a formar de esta forma. Y lo sujetamos con alfileres para evitar que se nos desarme. Y seguimos cubriendo todo el contorno de nuestro portapapel. Teniendo ya listo todo el contorno que hemos colocado en nuestra cinta satinada, Ahora, lo que vamos a hacer es colocar cinta satinada en cada compartimento. Ahora, lo que hacemos es medir, cortamos, sellamos y nuevamente, con la ayuda de alfileres, sujetamos la cinta satinada. Este procedimiento lo hacemos en los dos compartimentos. Una vez que ya se ha colocado toda la cinta satinada por todo el contorno y en los compartimentos, en esta ocasión se va a emplear aguja de bordar para poder coser correctamente el soporte, que en este caso es el portapapel o mica transparente, con la cinta satinada. En un paso más avanzado, acá tenemos otra opción en cinta satinada en color entero, que se ha empleado el color salmón y que vamos a concluir con la costura en todo el contorno. Aquí, aparte de utilizar los alfileres, se están empleando los clips, que los tenemos como artículos de escritorio, que también nos funcionan para sujetar la cinta satinada en nuestra mica transparente. Aquí está la tercera opción de portamascarillas realizada con portapapel o mica transparente, con dos compartimentos. Lo doblamos a la mitad y así lo llevamos. Para realizar nuestra mascarilla 3D, este molde ya se encuentra publicado en todas nuestras redes sociales. Para realizar esta mascarilla, he empleado la tela felpa y la tela tocuyo o lienzo. En la tela tocuyo, lo que hice bueno fue bordar el isotipo del canal de selerno. Ustedes, ya sea una tela natural y color entero, también ustedes pueden realizar algún otro tipo de diseño que se vea decorativa la mascarilla. Luego, lo que hice fue cortar dos piezas. La felpa que va en el reverso y la de tocuyo que va hacia el frente. Y en el molde, tiene cuatro pinzas. Y lo primero que deben hacer es ustedes, cortan las dos piezas y lo primero que tienen que hacer, como lo tengo acá en este paso, es coser primero las pinzas de ambas piezas. Este es el reverso de la felpa. Están cosidas al igual que en el tocuyo y me falta coser esta cuarta pinza. Y coloco los frentes, tanto el que va hacia la piel como el que va hacia afuera. Una vez que he concluido con la costura de las cuatro pinzas, en total serían ocho, voy a empezar a coser por el contorno. Debo dejar libre los laterales. Estos se cosen al final. Una vez concluida con la costura en la parte curva, coso los laterales, dejando libre estas terminaciones, ya que por aquí es donde voy a introducir el elástico. Como les expliqué anteriormente, dejé libre porque aquí es donde voy a colocar el elástico. El largo del elástico, en esta ocasión, es de 15 centímetros. Pero todo va a depender también del rostro de cada uno. Pero de preferencia, hasta 17 centímetros es un largo máximo del elástico. El elástico lo doblo, hago como un ojal, lo introduzco y lo sujeto, puede ser con un alfiler, con una pinza. Y en esta ocasión, con hilo color natural y costura a mano, empezamos a coser el elástico. Y así queda nuestra mascarilla 3D personalizada con nuestro isotipo de nuestro canal BCLR. El modo de empleo de los tres modelos que hemos hecho de portamascarillas es sencillo. En el momento de uno retirarse la mascarilla e ingerir los alimentos, es recomendable no colocarlo sobre el cuello, sobre la frente o sobre la muñeca o sobre el brazo, como se está dando. Se recomienda que en el momento de uno va a ingerir sus alimentos o bebidas, lo que debe hacer es retirarse la mascarilla, seleccionando los elásticos que se pueden ver en los laterales. Luego lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad y si ustedes han elaborado su portamascarilla, ya sea de papel, de tela o empleando el portapapel, lo que van a hacer es lo siguiente. Pueden llevar en una bolsa, en una mochila, donde ustedes van a utilizar, y lo que vamos a hacer es colocar los elásticos dentro de nuestra bolsa de papel. Una vez que ustedes hayan terminado de ingerir sus alimentos, nuevamente, por los elásticos, retira la mascarilla dentro de la bolsa de papel y se la vuelven a colocar. Esta es la forma como ustedes deben retirarse y colocar la mascarilla dentro de cada portamascarilla. Lo mismo lo vamos a hacer dentro de la bolsa de tela y finalmente sobre nuestro portapapel. Por lo general, los portamascarillas de papel son desechables. En el caso que empleen de tela, los nada. Y en el caso que ustedes empleen el de portapapel, les recomiendo que utilicen la solución desinfectante, que también la tenemos en otros tutoriales. Ya voy a dejar en la descripción del tutorial los videos para que ustedes puedan realizar también esas soluciones desinfectantes. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanles. Síganos en redes sociales y participen en nuestra grandiosa comunidad de BC LERNO. Muchísimas gracias.